Con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de participar a todo el personal policial, de participar a toda la sociedad, de entender qué es lo que requiere en lo inmediato de la policía y empezar a cumplir con la planificación operativa que nosotros ya la tenemos. Policía planifica su servicio de manera anual, de manera vía anual, entonces empezar a poner en práctica lo que nos permita la situación de salud que estamos viviendo de pandemia, empezar a poner en práctica cada uno de los ejes que están diseñados. ¿Cómo nace esa planificación? Desde el gobierno se establece cuáles son las políticas de seguridad del gobierno y es policía quien tiene que diseñar a través del Ministerio de Seguridad cómo es que tenemos que cumplir con ese pedido de seguridad. Tenemos que coordinar mucho el trabajo, tenemos que seguir cumpliendo todo lo que estamos haciendo bien, darle continuidad, por ejemplo, el trabajo que se está realizando en el área de género, lo tenemos que fortalecer, tenemos que cumplir con lo que ha anunciado la jefa saliente de la creación de la Comisaría de la Mujer, se comprometió a que va a venir cuando estemos inaugurando la primera Comisaría de la Mujer porque va a seguir acompañando el servicio policial, va a seguir acompañando lo que ya tenemos planificado y que lo tenemos que ejecutar nosotros ahora. Bueno, mi desafío ahora es, por supuesto, apoyarlo al señor jefe de policía, estar a la par, seguir trabajando como tiene que ser dentro de la institución, seguir los proyectos que ya están y agregar nuevos proyectos para que la institución siga adelante y siendo, como nuestra visión es ser la mejor policía del país. Yo voy a cumplir ahora en diciembre 28 años de servicio y mi carrera especialmente en las comisarías del interior y acá últimamente estoy en la escuela de entrenamiento donde tenemos que ver especialmente por el estado físico del personal policial.